Por favor el micrófono, súbamelo Fuerte, 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 fuerte Volumen por favor ¡Gósate! Es coronado el Señor Y su pueblo lo vino a adorar ¡Aleluya! Hay alabanza en su honor El Espíritu Santo menor Y nos quiere escuchar adorando en su altar Exaltando su nombre de amor ¡Aleluya! ¡Aleluya a los hermanos! ¡Aleluya a los pastores! ¡Aleluya a los que brindan! Contentos por la calle Orgullo de su Dios ¡Aleluya a los cristianos! ¡Que vinieron hasta aquí! Bendecimos cada vida A la oveja descarriada Que quiera recibir bendición ¡Aleluya a los cristianos! 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 El Espíritu Santo llegó Y nos quiere escuchar adorando en su altar Exaltando su nombre Mi amor, ¿cómo dice? Aleluya a los hermanos Aleluya a los pastores Aleluya a los que brindan Contentos por la calle Orgullo de su Dios Aleluya a los cristianos Que vinieron hasta aquí Bendecimos cada vida A la oveja descarriada Que quiero recibir Miles de palmas lo van a anunciar Su pueblo lo va a recibir Unos quieren llorar Y otros quieren reír Bendecimos que estés en esta hermosa casa del Señor Aleluya a los hermanos Aleluya a los pastores Aleluya a los que brindan Vengan a los hermanos Aleluya a los pastores Aleluya a los que gritan Contento por la calle Contento por la calle Orgullo de su Dios Aleluya a los cristianos Están los cristianos de esta casa Que vinieron hasta aquí Y yo bendigo a cada vida Y a la oveja descarriada Que quiere recibir bendición Aleluya a los cristianos de esta hermosa casa del Señor Aleluya a los cristianos de esta hermosa casa del Señor Aplauso al Señor Aleluya por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video